y realicen una inspección con las autoridades locales del estado de los puentes que son de su competencia. Estamos yendo un paso más allá precisamente para asegurar la seguridad, la transitabilidad y poder de manera responsable, técnica y objetiva hacer una evaluación de cara a proponer el reforzamiento de puentes que puedan haber sido afectados, colapsados en algunos casos y al mismo tiempo proveer las soluciones con el financiamiento correspondiente. Estas medidas concretas están de la mano de todo lo que han anunciado mis colegas y son medidas que dan cuenta de cómo el Ejecutivo, el liderazgo de la Presidenta y el Premier Consejo de Ministros estamos articulando para dar soluciones al país. Muchas gracias. Gracias, ministra. Seguramente, seguidamente daremos las conclusiones finales para que luego vengan las preguntas. Sí, por favor. Sí. Ok. Bueno, como conclusiones tenemos que en este trabajo y plan preventivo y de atención incluiremos a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a la Asociación de Municipalidades del Perú y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, toda vez que ellos son el primer anillo, segundo anillo de contingencia ante los desastres naturales. Asimismo, contaremos con la cooperación internacional, el sector privado, la sociedad civil, porque esta es la tarea urgente que nos compromete a todas y todos. Igualmente, vamos a incorporar a las autoridades regionales y locales, porque ellos conocen más sus territorios, saben dónde están asentadas las poblaciones, las zonas de mayor riesgo, las zonas de evacuación donde armar las carpas, tanto de vivienda como de salud y demás servicios que podamos brindar de manera urgente. Igualmente, el Ministerio de Economía ha elaborado un plan de reactivación rápida con PUNCHE Perú, Atención a la Emergencia. INDECI va a renovar su equipo de ayuda alimentaria y no alimentaria. La Autoridad Nacional del Agua hará estudios de las cuencas para definir la habitabilidad y otros aspectos. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios priorizará la prevención en su trabajo logístico. Habrá una capacitación del personal que laboran en las municipalidades para dar una respuesta inmediata a las emergencias. También elaboraremos un marco legal para que estos funcionarios capacitados, para que puedan atender de manera rápida y urgente cuando ocurran estos desastres naturales, no sean cambiados cada vez que hay cambio de autoridades municipales. Y habremos implementado una capacitación constante en los aspectos administrativos urgentes para evitar errores que retrasen las respuestas ante la urgencia. Igualmente, habrá una capacitación para orientar adecuadamente a nuestra población. Estos son los puntos concretos los cuales hemos tratado hoy día en este consejo extraordinario, que no seré el primero para ver el tema de cómo afrontamos y enfrentamos al niño costero y al niño global o algún otro desastre natural que pudiera sorprendernos en nuestro territorio. Continuaremos reuniéndonos, como acabo de decir, con los gobiernos regionales, los alcaldes y demás instituciones de nuestro país. Muchas gracias. Estaremos atentos a las preguntas. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Finalmente, según lo acordado, tendremos la intervención de tres medios de comunicación con una pregunta por cada uno. Empezamos con el señor Marco Calderón, de Canal N. Presidenta, buenas tardes. Ministro, buenas tardes. Quería saber cuál era el avance o cuánto calculan el tiempo de los lugares que han sido dañados justamente previendo la llegada de este niño costero. Es decir, hay un avance de los trabajos de rehabilitación de algunas zonas dañadas, en qué tiempo se van a terminar. Y si es que además se cuenta ya con algunos trabajos previos justamente a eso, no algunos diques. Y si me permite, presidenta, solamente una. Ha estado circulando un audio en el que se le escucha a usted. Quisiera ver si me lo podría aclarar nada más. Muchas gracias. Gracias. El trabajo de rehabilitación de la zona afectada por el ciclón Yaku se sigue efectuando, esta no se ha paralizado. Hemos dicho nosotros pasará el ciclón Yaku, pero no pasará que nosotros dejemos de atender. Respecto del niño costero, nos indican que pudiese estar llegando a nuestro territorio a partir del mes de abril, mayo y que el niño global estuviese llegando en diciembre, enero del próximo año. En consecuencia, de marzo a abril tenemos muy poco tiempo para trabajar de manera de fondo, como decimos, el cauce del río Piural de la Leche, hasta que no baje el caudal de los mismos. Tenemos que esperar que estos bajen para que inmediatamente podamos entrar a trabajar de manera seria, como debería de haberse atendido meses atrás. Respecto del audio, gracias por la pregunta. Mire, en la campaña Dina Boloarte no ha manejado un solo sol y la persona que está soltando los audios, ahora yo puedo concluir de que ha venido con un encargo bien claro del señor que está preso en la Diroes. Yo no sabía que estaba grabando las conversaciones con ella, yo caminé toda la campaña aquí en Lima de manera tranquila y la señora, la que está soltando los audios y seguramente seguirá soltando más audios, todos los audios que pudiera ir soltando la señora, es de una coordinación lícita de poder avanzar el tema de la campaña. Dina Boloarte no tenía, como dicen, si en algún momento viajamos a dos regiones, al norte y al sur, fueron por invitación expresa. Dina Boloarte no tenía ni para los pasajes. Así es que la señora que está soltando los audios, ella más que nadie y las personas, amigas que acompañaron a Dina en la campaña, saben perfectamente que nunca, nunca recibimos un solo sol y no tuvimos logística o financiistas, porque la campaña es presidencial, no es vicepresidencial. En consecuencia, yo no tenía más que mi propio ánimo de caminar aquí en Lima, de inaugurar bases aquí en Lima para poder conquistar el voto aquí en Lima, porque este lugar era el lugar donde teníamos que conseguir más votos para poder ganar las elecciones en aquella oportunidad. Así es que yo con esta tranquilidad puedo decirle al pueblo peruano que podrán salir seguramente más audios, porque esta señora vino a nombre del señor Castillo y me dijo por encargo del profesor Pedro Castillo, vengo a ponerme a su disposición, fueron las palabras textuales, y que la agenda que supuestamente anda diciendo que es mi agenda, nunca la encargué ni a ella ni a nadie que tuviese una agenda a nombre de Dina Boloarte. No tuve asesoras, no tuve secretarias, no tuve asistentes, Dina caminó con su alma sola aquí en Lima haciendo campaña. Y si me alejé algunos instantes de la capital, fue por invitación expresa. Y ese audio donde le pido a esta señora que coordine y le digo de manera sutil, si es una invitación, yo no le puedo pedir de manera como que fuera de carácter obligado, le tengo que pedir de manera sutil y con delicadeza, si es que nos están invitando y nos van a cubrir los pasajes, porque ni para pasajes teníamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. La segunda pregunta a cargo de Yajaira Pacheco, de Éxitosa. Así es, presidenta. Muy buenas tardes. Sobre su opinión acerca de los últimos comentarios que hizo el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre una presunta que se lanzaría como candidato a la presidencia del Perú. Su opinión al respecto y también otra, si es que usted cree que es momento de hacer una renovación de ministerio. Recordemos también que se ha aprobado en la sesión del Pleno también interpelar al ministro de Defensa, Jorge Chávez. ¿Cree que es el momento para hacer una renovación de ministerios? Gracias. Respecto de su primera pregunta, yo creo que toda ciudadana, ciudadana, tiene el derecho de participar democráticamente de las próximas elecciones. Respecto de la renovación del gabinete, yo creo que el país y el Congreso tienen que entender o mirar dos aspectos. Uno. No es tan simple cambiar un ministro por otro, porque armar todo el equipo para que el ministerio camine y pueda resolver las necesidades de su sector, esta no se puede hacer en un par de meses o tres meses. Está el Perú mal acostumbrado a cambiar ministros o a cambiar de gabinete cada dos, tres meses y ahí es donde no hay gestión, ahí es donde se paraliza el país. Lo que tenemos que acostumbrarnos a pensar es en esa responsabilidad política de mirar al país, que cuanto más tiempo dure un gabinete remarcado, reitero, dentro de ese trabajo que desde este gabinete lo estamos haciendo, lucha frontal contra la corrupción. Y empecemos a resolver las necesidades de todo el Perú, sobre todo las personas más vulnerables, como ahora, que estamos invirtiendo en poner agua y desagüe, en generar puentes, en generar colegios, en generar atención rápida en la salud. Es en eso que nos estamos abocando. Por ello no es tan simple cambiar un ministro por otro, tenemos que acostumbrarnos a trabajar de manera madura, mirando políticamente al país, porque nos necesitamos todos. Es como que yo cambiase mañana a un director del colegio y el director del colegio otra vez va a tener que conocer a cada uno de los docentes y a cada uno de los alumnos. No, el Estado tiene que trabajar y tiene que caminar en esa mirada responsable que cada uno de los funcionarios del Estado tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la pregunta de la señora María Ponce, de la República. ¿Cómo está, presidenta, ministros? Para que nos pueda comentar, por favor, o precisar en todo caso, cuál va a ser el presupuesto que se va a destinar en el norte tras los huaicos. Todavía hay familias sufriendo y si es que se está coordinando algo también con las autoridades allá. Por otro lado, para que también nos pueda comentar sobre Rosalino Flores, este joven que ha fallecido hace poco nada más, quien fue atacado durante las protestas y en donde se ve además hay un video donde fue atacado por un efectivo policial. Desde su gobierno se va a reconocer en algún momento que hubo alguna represión. La familia está pidiendo, presidenta, justicia y que se pueda dar con el paradero de esta persona que le disparó. Muchas gracias. Gracias. A su primera pregunta, está destinado cuatro mil millones de soles aproximadamente para poder atender el tema del norte, de la emergencia del norte. Su segunda pregunta no la entendí, señorita periodista, si me pueda recordar. Sí, sobre Rosalino Flores, el joven fallecido por los perdigones, quería saber si es que su gobierno va a hacer alguna investigación. La familia está pidiendo que se investigue al respecto, ya que él fue disparado durante las protestas. No sé qué nos pueda comentar al respecto. Gracias. Como cada uno de los fallecimientos, lamentamos una muerte más de un compatriota. Esto no debería suceder. Sin embargo, las investigaciones no lo realiza el Ejecutivo, lo realiza la Fiscalía de la Nación dentro de su autonomía y sus competencias. Nosotros siempre hemos dicho que brindamos todas las facilidades del caso al Ministerio Público para que pueda realizar su trabajo. Y este no será la excepción. Muchas gracias. Señoras y señores, la conferencia de prensa ha culminado. Se agradece su amable asistencia.